Vamos a platicar sobre el Instituto Nacional Electoral. Vaya, vaya que hay malas noticias en el tema del INE. Guadalupe Tadej se dobla y el INE le da la razón a Xochitl Gálvez. El día de ayer, desde el INE, se desestimaron las pruebas presentadas por Morena, a pesar de ser evidentes y de estar a la vista de todos, el día de ayer, el Consejo del INE, pues no necesariamente Tadej, pero también los que revisan todo el órgano podrido que dejaron los herederos de Lorenzo Córdoba, determinaron desechar las granjas de bots de Xochitl contra AMLO. Vamos a ver, se somete el INE a los intereses de Xochitl Gálvez y se niega a indagar las granjas de bots contra el presidente. Con el argumento que carece de base legal para investigar las granjas de bots, el INE determinó no indagar la campaña en redes sociales en contra del presidente y de la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Los mensajes se relacionan con la etiqueta narcopresidente AMLO 3, señalada por Morena como un operativo de financiamiento ilegal que constituye actos anticipados de campaña en favor de Xochitl Gálvez. Afectación del voto libre e informado y calumnia en contra de Claudia Sheinbaum por la creación de los hashtag narco Claudia. Frente a la inminente impugnación del partido guinda, será ahora el tribunal electoral el que tenga la última palabra. Pero de entrada, el INE desecha todas y cada una de las pruebas que ha presentado Morena, que hemos presentado nosotros, que se han presentado por todas partes sobre cómo estos señores Xochitl Gálvez, Claudio X. González, situaciones civiles han estado impulsando hashtags para poder posicionar esta información. Y más adelante, en otro momento, igual y la semana que viene, les voy a presentar también una investigación que he estado yo haciendo de cómo funciona el tema del posicionar los hashtags en redes sociales. Y les digo algo, es carísimo. Es carísimo. Morena se quedó corto con el tema de cuánto cuesta el financiamiento en Facebook. Hacíamos un estimado de cuánto es el promedio del costo de posicionar un hashtag por hora y oscila los 20 mil pesos. Ahora imagínense, tenerlo 24 horas, hablamos de 250 mil pesos. Tenerlo una semana, hablamos de más de un millón y medio de pesos. Lo que está destinando Xochitl en las granjas de bots. Obviamente, Morena, ante el Consejo del INE, reventó tras esta decisión. Vamos a ver lo que dijo Hamlet del Maguero. Es este informe que es elaborado por Tlatelol Colab, Laboratorio Digital para la Democracia, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, la manipulación de la voluntad popular se da mucho antes de la celebración de los comicios. Las campañas digitales de desinformación masiva organizada, la producción sistemática de noticias falsas en plataformas, la alteración de audios o videos con inteligencia artificial, por mencionar algunos, son métodos que se actualizan de manera constante y que tienen una clara intención de alterar la voluntad y el imaginario de las personas votantes. Las plataformas movilizan también sus prioridades al implementar algoritmos especializados para la divulgación y monetización de sus contenidos. Todo esto sin que exista una regulación pública que procure la defensa de los derechos digitales de las y los usuarios de plataformas. En pocas palabras, lo que tenemos de facto es una regulación privada transnacional. Entonces, el dilema no debe ser si regular o no, sino qué tipo de regulación queremos. Una regulación privada transnacional que privilegia los intereses de unos cuantos y que no le preocupa contar con un estándar mínimo de respeto a derechos humanos. O una regulación pública en la cual todos y todas hayamos participado. Y en donde el énfasis se ponga en la garantía del pleno disfrute de los derechos de todas las personas usuarias de plataformas. Es decir, una regulación pública y democrática. Con lo anterior en mente, es posible afirmar que la regulación privada y unilateral de las grandes plataformas digitales genera un caldo de cultivo sin precedentes para que las elecciones se decidan por el poder del dinero. El poder del mercado sobre el poder de las instituciones públicas. En este sentido, este documento es un llamado para todos los agentes involucrados en el proceso electoral. Principalmente las autoridades electorales y los partidos políticos. Para que con pleno respeto al marco constitucional y convencional de derechos humanos, hagan pleno uso de sus facultades para cumplir con el mandato constitucional de celebrar elecciones libres y auténticas. A esta parte de lo que dijo Hamlet Almaguer, también Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, pues lo confirmó, dijo, se los dije, se los dije. Los consejeros del INE se niegan a investigar el tema de las granjas de bots para apoyar finalmente la candidatura de Xochitl. Vamos a verlo. Y ahora yo pregunto aquí, ¿quién ha sido más dañino para la democracia? Luis Carlos Ugalde o Lorenzo Córdoba. Qué difícil, qué dilema. Y ahora pesa sobre ustedes, sobre alguno de ustedes, en su caso agregarse esa lista. Que quede claro y también que no distorsione el Partido de Acción Nacional, que es el responsable de esto. No estamos hablando de libertad de expresión. No, ese es el tema. Es dinero que incide en el proceso electoral para generar tendencias artificiales en Twitter. Perdón, señoras y señores, eso no es libertad de expresión. Es intervención en el proceso electoral con dinero ilícito, presuntamente del extranjero. Es otra cosa. Nuestro punto y nuestra petición es que se analice este tema novedoso. Ahí sí hay coincidencia, pero con herramientas ad hoc para el fenómeno. Aquí está la prueba de que las herramientas actuales no sirven. ¿No lo quieren ver? Van a seguir. Es verdaderamente escandaloso esto. Es una locura lo que se dio. Por ejemplo, estamos hablando de un INE el cual no garantiza, no garantiza por completo la imparcialidad en las elecciones porque eso es lo que está en riesgo. Eso que salieron a marchar los imbéciles fifís argumentando que iban a defender la democracia en el país. Eso es contra lo que se está tentando, señores. No hablamos de una elección, ni hablamos de Claudia, ni hablamos de Xochitl. Hablamos de algo más grande que eso. Hablamos literal lo que han venido pregonando ellos. ¿La democracia en nuestro país está en riesgo? Sí. ¿Y por qué? Por culpa de ellos. Por culpa de los neoliberales. Por culpa de ellos que han impulsado estrategias de golpeteo y de guerra sucia. Que no se le olvide al Instituto Electoral. Que a pesar de que se estén haciendo pentontos, el tema de las guerras sucias son ilegales. Y sería más que suficiente los spots contra Claudia que se ha comprobado que vienen de Claudia X González y los bots pagados por Xochitl para tumbarle la candidatura, no solamente a Xochitl, sino anular la participación del PRIAN en esta elección. Pero al parecer en este país, y para los órganos electorales, no está pasando nada. Todo está tranquilo. A todo dar. Y no es así, ¿eh? Y ojo, no se trata que dicen, ay, es que ya ahora sí ya le dio miedo a Claudia X González porque ya le recortamos distancias, decía ayer Xochitl. Ya estamos tan solo a ocho puntos. Mentira. No se trata de la distancia de ocho, veinte, treinta. Los que sean. Nada más necesita un punto, Claudia, para hacer talco a la gelatina. Pero no se trata de eso. Se trata, y que quede en evidencia, el cómo es tan necesario el plan C. Para poder barrer a la bola de corruptos que están al interior del INE. Y repito, incluyo a todos en la canasta, ¿eh? A todos. Desde la presidencia hasta abajo. Están podridos y hundidos en una red de corrupción de la cual no hay salida. La única salida para el INE es un reseteo total. Todos para afuera. Ahora, hablamos del INE, hablamos de los órganos electorales locales, la duplicidad de funciones, los sueldos excesivos. Es todo. Es de inicio a fin. El tema de la democracia en nuestro país está en riesgo, sí. Pero lleva, sí, cincuenta años. Vamos a escuchar lo que dijo el dirigente del partido sobre esto. Rechazó. Increíblemente. Se lavan las manos de algo que es evidente que está ocurriendo. Estamos viviendo 2006 otra vez. Donde cierran los ojos la autoridad electoral ante una intervención externa pagada para tratar de manipular la opinión y, por lo tanto, el libre ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos. ¿Qué tipo de consejo tenemos? ¿Qué tipo de autoridad electoral tenemos? El protocolo era muy claro. No era invasivo de las libertades. Si hay robots pagados induciendo la guerra sucia, mínimo lo que debería hacer la autoridad electoral es preguntarle a las empresas quién está pagando eso. ¿Por qué no es posible? Ese es el protocolo que estamos proponiendo para evitar la guerra sucia, para que se dije al pueblo de México que decida libremente en las elecciones. Que no haya este intento de manipulación, que no prevalezcan las mentiras, las noticias falsas, la guerra sucia, que se detenga. No debe ser una de las características de nuestra democracia ni del debate político. Entonces, no muestran nivel, no muestran tamaño, son burócratas. Ah, eso sí, prometieron defender la democracia. Pues que defiendan la democracia. Ahí están, atrás, atrás de nuestro movimiento, tratándonos de dejar ahora sin recursos, multándonos por una cosa, multándonos por otra. Que asuman su responsabilidad, que estén a la altura del momento que está viviendo nuestro país. Ahí está, ahí está también la declaración de parte del presidente del partido. Y sí, es lo mínimo que se le puede pedir al INE, estar a la altura de lo que está ocurriendo en nuestro país, de lo que es la elección más grande de la historia y también la más sucia de la historia. Vámonos al siguiente tema, señores.